Buenas, bienvenido nuevamente a nuestra serie retro del canal, el día de hoy traemos otra joyita de la Sony Playstation Spyro de Dragon, ay ya va, ya va, ya va, vamos a poner para atrás un momento el idioma Ay, go back, go back, go back, go back Español, ya que ustedes lo van a querer en español Aquí mismo, bueno En la tierra de los dragones Acción Ah, ha reinado la paz en los cinco mundos, son seis durante toda mi vida de dragón Ahora tenemos doce mil joyas, son catorce mil ¿Qué hay de este personaje Genasi Genork? Creo que ha encontrado un hechizo para convertir las joyas en guerreros Esta pregunta es para mí Nasty Genork es una criatura simple ¿Simple? Está encerrado en un mundo remoto y no supone ninguna amenaza para el reino de los dragones ¿Ninguna amenaza? Y además, es feo ¿Feo? ¡Basta ya! Parece que tengo cosas que hacer No, esa traducción Creo que mejor me hubiese quedado con el juego en inglés Pues parece que tenemos cosas que hacer Gracias por liberarme, Spiro Libera a diez dragones en el mundo de los artesanos Y después busca al Aerostata Él te transportará al siguiente mundo ¿Qué hay de Nasty, Genork? Voy a por él Busca a los dragones primero Eso es todo lo que te puedo decir Bueno, me gusta como habla el verde Pero ¿Por qué Spiro habla así? Bueno, va, porque es Spiro y no es Pyro Wow No me gusta mucho su voz La verdad que Me gustaría poner el juego en inglés ahora que lo pienso Pero bueno No vamos a hacer No vamos a hacer malos con los traductores que se esforzaron Es que eso lo llaman esfuerzo Bueno No, bueno, Spiro, bro No, bueno Mira esta joya Mira esta super joya Eh, de verdad que la traducción me voló el cerebro Pero Ahora que estamos jugando otra vez Pues mira esta joya Vamos a Vamos a por todo ¿Qué es esto? Bueno Ah, una vida Bueno Vamos a por todas Pues lo primero supongo que es Entrar al primer mundo Ay, coño Ok, aquí ya estamos ¿Cómo cambio la cámara? Ah, con triángulo Bueno Este es el primer mundo Entrando En Colina de Piedra Toma Eh, bueno Ya este es el primer nivel ¿No? ¿Aquí me muero? No me muero De hecho Encontramos al primer dragón Observa la libélula, Spiro Su color indica su energía Cuando come mariposé Se pone fuerte Como yo Ah, claro Bueno Esa trauce También me gusta Eh, como se rompe eso Me imagino que más adelante podré Aquí no había un A ver Vamos a ver una cosa O una llave ¿Cómo se usa la llave? No tengo llave No tengo llave Aquí no había un truco con esto ¿Verdad? No Ay Pues nada Ya empezamos Ya empezamos Este es el primer nivel Entonces Veamos Hay una Dos Tres Tres puertas Vamos a empezar por esta Ok, aquí está el primer Otro dragón más Rescatado Lindar Cuando liberas a un dragón O te subes en una de sus plataformas Guardas tu progreso Te puede servir si te metes en problemas Que no quiere decir Que te tengas que meter en problemas, Spiro Ok, gracias Eso no me acordaba Entonces cuando me paro aquí Guardo la partida Guardar Todo guardado Ah mira Ya esto Ya esto Es cofrecito Y los puedo romper Bueno GG La primera puerta que agarré Fue para un dragón GG La segunda Otro dragón más Hay que asegurarme de agarrar todas estas gemas Rescatado Aston Cuando hayas liberado a todos los dragones Atraviesa ese torbino O como se llame Te llevará de vuelta artesanos Pero antes Déjame contarte una historia No, gracias Adiós Bueno, Spiro Eso me gustó Ay, que risa el tipo Cuando hayas atravesado a un torbio No como se llame Uy, esa traducción Estuvo Malona Atraviesa el torbio ¿Cómo se llame? Estuvo Malona Me gustó esa traducción Ay Bueno, mira lo que escuché por ahí O lo que viene Se viene Toma Ay, acabo de recordar mi infancia en este mapa, acabo de recordar mi infancia en este mapa mira, por allá hay otra joyita más no queda nada por ahí pendiente rescatado, Gildas Spiro, amigo mío, ¿qué tal si te doy un consejo sobre vuelo? sí, ya para volar más tiempo, pulsa el botón X en lo más alto del salto e intenta pulsar el botón triángulo para dejarte caer en la mitad del vuelo ok ok ah, mira, supieron hacerlo, GG y entonces, ¿qué hay por los caminos verdes de la vida? no, qué bonito este juego, la verdad, envejeció bien mira, ajá ajá ay, casi me ca... ¡no! bueno eso estuvo divertido al menos ay, me caí como un pendejo no salte, no escuché los consejos ay, qué juego más divertido, bro ojalá y lo podamos terminar en un solo... bueno, si seguimos jugando así ¿dónde quedó? ay, cabrón no, pero es que se cae ay, Dios mío, Chanto se cae, Cholo ven acá ven acá sin caerte ahí lo tienes ahí lo tienes lo he di bien ahí y ahora yo creo que ya tenemos todo bueno, no, todo mira, faltaban estas gemitas oh, no mira un lugar secreto nice me caí un lugar secreto oh, no una llave mira no puede ser increíble las cositas ocultas del Spyro ¿cómo sé si tengo todas las gemas? al final entonces me imagino yo que era hacia acá era volver a casa veamos a casa hoy has encontrado 182 bueno ¿qué seguimos? ¿qué hacemos? ¿qué volvemos a hacer? ay, mira aquí hay otro dragón entonces este es el open world y hay un montón de mini mundo rescatado de Elvin ¿dónde está Nasty Nork? le prenderé fuego mantente alerta Spyro te queda mucho por aprender ¿sabes lo que está haciendo la nubelula que te sigue? se llama Spavage y te ayuda y te protege no la pierdas de vista y verás lo que quiero decir el agua me quita vida si ajá, ¿y para que todo se viene yo para acá? a morirme ah, no, lo maté no, no, lo maté solo lo quemé bueno bueno el siguiente mundo plis ellos siguen dando monedas o ya no dan monedas son 14.000 monedas dice o 12.000 joyas perdón monedas no, joyas no, mira si dan joyas bueno vamos hacia esta primera habitación esta primera habitación a ver si demuestras tu valida rescatando 10 dragones entonces podrás usar este globo para lograr un mundo nuevo ok ok parece que entré justo a donde no tenía que ir eso está en el laberinto recuérdenlo entonces sigamos rescatando Argus bonito fogonazo hazlo otra vez el jefe de artesanos está cruzando el portal que hay detrás de mí puedes desafiarlo ahora si te sientes preparado bueno si me siento preparado si me siento preparado si me siento preparado repito voy a romper esto y entro chispeante chispeante aquí estamos ay casi nos caemos ay me aplastó un fucking perro bien ahí ay me caigo los controles son un poco toscos loco y la cámara bueno me cuesta un poco ay cabrón me dio no tremendo combo que me hicieron bueno así que me muero ya como regeneró vida así que me muero ya ay mira y como ya no tengo la mariposa ya no la recojo ay Dios mío o sea me funó me funó bueno ya aprendimos la lección con los perros hay que meterle dos fuegazos rápido y matarlo ya aprendimos la lección ya eso era todo estamos aquí sufriendo cuando somos tremendo dragón vamos a rescatar el dragón Nevin vamos a ver que nos dice Nevin Nasty Norc ha puesto a uno de sus secuaces más astucos a cargo del mundo de los artesanos que venga me huele a barbacoa ten cuidado Spiro este jefe se esconde muchos trucos bajo la manga no me gusta ay 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 que es esto yo me ultra imaginé que a él no lo iba a poder quemar digo era una oveja era una oveja era una oveja ay este juego es gracioso era una oveja mira como que como que volver a casa hay no lo vi 100 de 100 mira ah ok nos entendemos entonces en la otra me faltaron moneda eso era todo este mundo bueno 100 de 100 decían ¿no? si encontré todas las joyas obviamente encontré todos los dragones me faltan dos eso sí ok tomás hey Spiro pulsa dos veces el botón de salto para volar y no tengas miedo ¿miedo? ¿de qué? de caerte de altas cimas de montañas de caer en picados sobre glaciares prehistóricos ah de eso 9 no me hacen nada es cito más bien porque habría yo de matarlo pobrecito ay coño plaza mayor eso no queda en barcelona hay las drogas vamos de nuevo ah no me afecta la caída bien ahí entrando en plaza mayor entrando en plaza mayor veamos pues está como muy fácil encontrar los dragones bienvenido a plaza mayor Spiro comienza a explorar sobrevolando ese área con toros utiliza los botones L2 y R2 para obtener una buena vista que redonda vamos vamos subete aquí voy a volar a volar yo seré más fuerte yo seré más fuerte que un toro no creo ay ay que hice ay casi me mato para allá casi me mato para allá para allá para acá me imagino que para allá porque para acá como llego ¿qué ha pasado aquí? ahí me mato ahí me mato ajá rescatando a Devlin ya me lo dijeron me lo han hecho dos veces te quedaron sin diálogo te quedaron sin guiones ¿qué pone? eso ya me lo dijo el otro compa bueno murieron los dos veamos hay un ñañañañañaca lo escucharon allá está el ñañañañaca vamos a hacer la prueba del toro a no vale me los barro rescatado alba respiro has visto un hombre de azul corriendo por aquí es un ladrón y ha robado un huevo de dragón tienes que seguirle y recuperar el huevo corre corre me estoy quedando sin aliento corre corre ay coño he chocado siete veces a ver aquí ¿qué me falta? el doble salto es lo que me falta ajá soy un pendejo me resbalé cabrón la venganza la venganza es dulce se llama esa parte bueno 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 se equivo la mano hasta allá no el jueguito está hecho bien entretenido la verdad está bien entretenido el juego un clásico del play 1 la verdad un clásico gracias por liberarme no te quedes sin tanto guión ya no se esforzaron gracias por liberarme listo y esta es la última 200 monedas de 200 gg la hicimos la hicimos la super hicimos entonces en un mundo en el primer mundo me faltó una unas cuantas no se pensé que llevaba joyas no llevaba joyas pero lleva esas como canicas no se que son armas se ve que con varias de esas sube un nivel tiende 100 ajá y aquí entonces me falta una vamos a buscarla porque se que me falta una chico no me dejaste ver para el frente donde habrán quedado mis dos joyitas faltan dos joyas tengo un monstruo que me faltó matar o algo que me faltó corretear que me faltan unas joyitas aquí como las adjudicamos dónde cuándo o cómo las adjudicamos si no vamos a buscar bien por aquí porque por aquí no busqué bien la verdad solo fui mira ahí están esas dos joyitas si están esas dos hay más si están esas dos hay más mira 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 aquí está aquí está el resto de las joyas faltan cuatro acá son esas estas dos 200 de 200 GG ahora sí el coleccionista me llaman ahora sí creo yo creo yo que las conseguí todas en este reino me parece me parece y si no así lo voy a dejar pero me parece que si las conseguí todas por supuesto que sí me voy hacia dónde era hacia el laberinto nos vamos de isla bien hecho Spyro no pensé que serías capaz de hacerlo si quieres puede viajar del mundo a pacificadores vamos a pacificadores claro que sí vámonos bueno continuamos ajá rescatado titán bienvenido a pacificadores Spyro mira cómo nuestras joyas se vuelven contra nosotros y las roban recupera nuestras joyas Spyro recoger las joyas entendido ok recoger las joyas tú muérete mira 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 un cañón ya no puedo usarlo ah si puedo usarlo y cómo lo giro mira mira si puedo usarlo mira no me tienen que decir que eso es tóxico no me lo tienen que decir verdad y en serio vamos a coleccionar todas las joyas ah, esto es un nuevo mundo, claro, relajado, ya entendí, esto es un nuevo mundo bueno, vamos a ese primero cañón ardido bueno, continuemos ay, ay, casi me caigo a ese lugar ah, pero lo que tengo que hacer así la música está bien ay, cabrón toma, le di cuidado ajá un dragón por allá veamos que dice gracias por liberarme que no te quedes sin diálogos dice que son cien dragones y pocos diálogos ay, que miedo vamos vamos otra más Boris en cañón árido están buscando buenos planeadores tú eres un buen planeador, ¿verdad, Espiro? yo nací para planear no me gusta ni un poquito la voz del personaje, bro no se puede cambiar no, no se puede cambiar de inglés aquí sino más al rato lo cambiamos a inglés puedo volar para allá o puedo volar para pero creo que donde tiene sentido es que es para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya va, ¿y por dónde fue que yo subí para allá? Ah, por acá Ay, ay, son fuegos artificiales Mira, un montón de gemas ¿Quién allí? ¿Quién allí? ¿Cuánto da esto? 25 El diablo La verdad sí siento que estoy dejando un montón de cosas atrás Ay, 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 ay ¡Vuelá! 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 ¿Tú dices que llego con el poder de la fe? ¡Poder de la fe! ¡Ay, la fe mueve montaña! Ah, pero de poco me sirvió venir con el poder de la fe para acá porque no tengo la llave Pero ya sabemos que el poder de la fe no sirve Pues este juego va a ser larguito por lo que yo estoy viendo ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! A ver Para acá Y por acá Para allá Por ahí me había quedado un dragón ¿Verdad por acá? A ver, estoy perdido Coño, choque ¿Será que es de aquí ya sin mucho misterio? No, aquí no es Oh no, casi me muero Digamos No sé para dónde seguir, ¿ok? Ya ahorita lo averiguamos, pero no se pueden seguir Tiene que ser lógicamente para allá El problema es que aquí yo no sube poco de mes Me lanzé Ya, esto no es ningún lado Ultra guau Habrá que ser tu secreto, prepárate Toda la vuelta que hay que dar Pues los mundos son grandes Al menos se desmeraron Y no, por eso es que estos son clásicos y juegazos Por eso es que estos son juegazos Porque mira, mira cómo está esto de nivel Bien bonito Las gráficas no serán lo mejor Pero es totalmente disfrutable Mira Esto para un niño es difícil Creo Un vuelo increíble, Spiro Creí que me iba a quedar aquí pegado Con esos horribles buitres revoloteando sobre mi cabeza Esos pájaros parecen muy duros Pero están muy buenos Asados con un poquito de sal Ajá, bueno, pues ya tú sabes Y la llave Porque es un lugar secreto No secreto, secreto Pero repito Coño Te la tienes que pensar para llegar Tienes que darle toda la vuelta el mapa Y ahora vamos por el cofre allá Ay, 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 no Yo creo que se lo hizo súper bien Veamos Las rayas que me faltan Perfecto Bueno, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno, la locura Seguimos aquí Siguiente mundo Siguiente mundo Siguiente mundo Epa, epa Ya por ahí Eso me parece algo sospechoso Viste Viste Maldito juego Ay, ya cagué Era el otro lado Hasta que volví a cagar Me estoy gastando toda la vida aquí Una más y ya Ya, un segundito Listo Bueno, vamos a continuar Eh No, no es así Ya, no es así Sorry No, no es así No, no es así No hay forma de montarse En el caldero, ¿no? No No, no es así No, no es así No, no es así No, no es así No hay forma de montarse No, no es así No hay forma de montarse Escapas resistentes al fuego, me gusta. ¿Lo viste? Yo lo vi. Peñacañaca. Rescataos albor. Pero ¿cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spiro, las llamas no dañarán el metal. Pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. ¡Vamos! Gracias. Toma. Toma. Ay, sorry, aguanta el muro. Regreso. Ay, esto da... Ah, entonces me tengo que regresar a buscar. Bueno, ya sabemos. Los calderos dan moneda. Los calderos dan moneda. Ay, ay, ay. ¡Me pateó! Pues no me cachetió. Ay, yo no me cacheteó. Pero mal no me tiró full para abajo Veamos, rescatado Enzo ¿Qué ocurre al otro lado del río? ¿Por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas? Bueno, buena respuesta De las mejores respuestas que tú le puedes dar a alguien en el 2024 Oye, ¿qué pasa ya? ¿Por qué no vas allá y lo averigua? Una de las mejores respuestas que tú le puedes dar a alguien de verdad 2024 ¿Qué pasa ya? ¿Por qué no vas volando y lo averigua? ¡Gracias! ¡Gracias! Este 2024 responde con un por qué no vas allá y lo averigua Bueno, mariposita Te veo falla trabajando Uy, uy, un polvo de mierda Ah, aunque es de acá que le vamos a llegar ya, perdón Rescatado, mariposita Has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados Desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio Y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? Ah, ok Ajá, la que me faltó Mirad, esta que me faltó Bueno, hay varias que me faltan Hay un montón de cosas que me faltan Hay una caña acá, me faltan Ajá Acá, hay una caña acá Hay una caña acá Hay una caña acá Ya me estuviste joder Ay, una caña acá me jodiste por dos Por tres, una caña acá Ah, pero no por cuatro Cuatro son los huevos que tengo Me imagina que de aquí se llega hasta acá Relajada Me imagino que lo único que me falta es Uy, me falta una gemita Bueno, todavía no he recogido aquellas allá Ah, mira, me sube, gracias, muy amable Vamos a rescatar las gemas que me faltaron allá Este de 25 ¿Y ahora? ¿Qué me falta? ¿O dónde están las que me faltan? Bueno, aquí ya vi que me faltaba Y por allá arriba vi unas cositas que me faltan, creo De 10 y de 10 Tengo mis dudas ahora de pa' dónde ir ¡Sí, tú! Tal vez debería buscar arriba Sí, mira ¿Y esta es la terra sin puerta? Ajá Ajá Fuímonos Bueno, terminamos este nivel Ok Hola, Spiro No, 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 no. ¡Gracias!